El escandaloso video de Julián Serrano tras pelearse con su novia, Malena Narvay. A seis meses de blanquear su relación, Julián Serrano y Malena Narvay atraviesan su primera crisis. Ambos borraron las fotos compartidas en las redes. Pero lo que alertó a sus seguidores es un video del actor en estado de ebriedad contando por qué se peleó con la actriz. Según relata en el video una grabación en vivo de algunos jóvenes que estaban en la calle cuando Serrano salió de la fiesta. El ex de Oriana discutió con Malena durante la fiesta de 15 de la hermana menor de su pareja y se fue del lugar intempestivamente. Yo discutí con mi novia. Salí afuera pensando irme a otro boliche porque estaba muy enojado, el alcohol me hace una persona muy enojada, dice Serrano en la grabación publicada en redes sociales. Horas después, mediante un video en Instagram Stories, intentó llevar tranquilidad a sus más de dos millones de seguidores, para lo que preguntan cómo estoy, estoy bien, con mucha resata, con muchas ganas de morirme. ¡Gracias!